Que silba el viento, derriba hoja multa, abogaba por cambiar, cambiar para serte. Los tatuados en la mente, las imágenes de juntos, puntos minúsculos. Tendían a borrarse, cuando silba el viento, derriba hojas secas. Los hechos son arteros, sin piedad pegan su golpe. Rompen la confianza. Que silba el viento, predijo que perdiera. Transcurrirá el tiempo. Evocaré como una anécdota simple. O como que vuelve, aquel tanto querer, tanto querer alcanzar. Y me elevará el viento. Te retomaré la perdida, que silba el viento. Vos es volver, vos es reencontrarnos. Te retomaré la perdida, que silba el viento. Te retomaré la perdida, que silba el viento. Te retomaré la perdida, que silba el viento. Te retomaré la perdida, que silba el viento.